Tu primera vez Mira Tu eres vivo mami Por qué no pasa si te acuestas Tan solo dejas que suceda No tengas miedo nena Voy a tratarte como una reina Sé que es tu primera vez Tienes que seguirme Deja que te guíe Y no vas a arrepentirte Sé que es tu primera vez Tienes que seguirme Deja que te guíe Sé que no vas a arrepentirte Sé que no vas a arrepentirte Ven y déjame desvestirte No te preocupes cuando grites Quiero escuchar como pides más Y seguro que no voy a parar Le estoy agresivo así te voy a dar Yo te lo puedo asegurar Que mañana llamará Pa' pedirme un poco más Por qué no pasa si te acuestas Tan solo dejas que suceda Ay no tengas miedo nena Voy a tratarte como una reina Sé que es tu primera vez Sé que es tu primera vez Tienes que seguirme Deja que te guíe Sé que no vas a arrepentirte Y sé que es tu primera vez Tienes que seguirme Deja que te guíe Sé que no vas a arrepentirte Tan solo ábreme tus pensamientos Y dale fuego a tu imaginación Dame permiso pa' tocar tu cuerpo Que de lo demás me encargo yo Cuando menos lo esperes Tus gemidos inundarán Tus gemidos inundarán Esta habitación Y cuando te desmires Vas a pedir que se repita Lo que pasó Tú sabes que yo soy Tú agresivo mami No tengas miedo Porque no pasa si te acuestas Tan solo dejas que suceda No tengas miedo nena Voy a tratarte como una reina Yo sé que es tu primera vez Pero tienes que dejarte Solo déjame tocarte Macario Music en la casa Dímelo Miguel Macario Music en la casa